Si volviera a nacer, ¿qué sería de ti? Pagarías tus errores, dejaría mi piel por hacerte sentir mi dolor por tus traiciones Me sangra el corazón, me quema la razón, luché por vuestras vidas y se olvidó la voz Si ya no estoy aquí, soy ángel en el cielo, pero te haré sentir todo el daño que me has hecho Todo el daño que me has hecho Danzo estas ráfagas para despejar todas tus dudas, me considero persona honrada, no como tú, Judas No me importa si eres de mi familia o llevas mi sangre, león que relame sus dientes cuando tiene hambre Hablemos del Tito García, aquel que avisa a la policía por un puñado de María El primo fumando hierba en el garaje, así es tu hijo un gran ejemplo, así que cuida tu lenguaje Primer asalto, tu padre muriendo la cama, el hijo perfecto que nunca hizo por sus padres nada Solo es tapar con alquileres y cuentas bancarias, denunció papayas y explotó tu rabia Vengo a poner las cosas claras en su sitio, solo dame un minuto para poder sacarte de equilibrio Te insurro las palabras que dijo tu padre al marchar ¿Qué le hizo a mi hijo para que me tratase tan mal? No hay censura a mis palabras, seré fiel a mis principios Hombre de palabra con sudor y sacrificio, lo que me enseñaron es lo que soy Mantengo la cabeza alta y a donde voy, lo doy todo a diferencia de los tuyos Vaya capullos, alardeando de prepotencia de orgullo La historia de unos padres y su sacrificio, triste historia de unos hijos y sus beneficios 15 horas trabajando en el bar, con poco tiempo para descansar Suena el tic-tac, el tiempo se les va, están contentos porque tienen dos hijos que quieren Me lo felices les da fuerza y eso les mantiene Historia que cambió, el amor se dejó al lado, la avaricia de un hijo por su mujer manipulado Se casaron, subieron un piso que papá les dio, pero no bastó, el egoísmo su interior creció Empezó a llevar el negocio familiar, todo iba de puta madre hasta que dejó de pagar Tu padre le decía, hijo mío paga el alquiler, él le respondía, que te jodas mi hijo muérete No entiendo por qué tanta falta de respeto, será mejor que revises tu alma porque estás muerto vacío por dentro Esquivando tus jugadas, tus normas, tus leyes, tus mierdas, tus nada La vida se marcha sin avisar, será mejor que redimas tu alma antes de marchar No te preocupes por lo que me han dado, preocúpate por tu actitud con el tiempo, todo lo que has desbrozado Miro al cielo, creo que hay algo que me espía, de noche y de día A mis abuelos mando mi energía, estrellas iluminan mi paso en la tierra 2-0-1-3, la boca del lobo se tierra Rompe la unión de la sangre, es lo único que queda Respeta a tu familia, soy la voz de tu conciencia Rompe la unión de la sangre, es lo único que queda Respeta a tu familia, eres quien eres por ellos, hable de la lección